Música Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Contamelo Todo Y llegó la navidad y sabe que no puede faltar para la navidad, por supuesto Una carnita asada, lo que preparamos todos los chicos Y vean nada más, esto es un antojito de las delicias que le tenemos para hoy Porque hoy pusimos la carne sobre el asador Y les vamos a dar unos secretos para que la carne no se le queme Para que el adobe le quede riquísimo Bueno, esto es parte de lo que tendremos hoy en Contamelo Todo Y si a usted, por ejemplo, el carbón nunca se le queda como bien con el calorcito Dentro de un rato le vamos a decir cuál es el truco, mi querido señor, mi querida señora Para que haga esa comida deliciosa en esta navidad y en estas fiestas Porque aquí estamos con dos profesionales, con dos amigos que nos van a enseñar más adelante Y Carlos que nos van a enseñar más adelante cómo se prepara esta deliciosa carne Vean, yo les voy a antojar un poquito, pero esto es un antojo Uy, qué rico, yo ya quiero probar, yo que soy tan, tan glotón Vean qué rico, vean qué rico Vean nada más, vean el tomatito Pero es que es mucha carnita la que tenemos hoy Y ustedes están diciendo seguramente ¿Qué hace Sergio Fuera? ¿Qué está pasando en el set? En el set tenemos más carnita ¿Saben quién es? Melisa Mora, mi querida amiga Muy buenas noches Muy buenas noches, Meli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Aquí haciéndole la boca agua a todos ustedes con estas deliciosuras Meli, pero además hoy vos vas a estrenar un tema aquí en Contamelo Todo ¡El estreno mundial! Claro, el año viejo Ay, puedes adelantarnos un pedacito de la canción Me dejó una chiva, una burra, negra, una yegua blanca y una buena suegra ¡Qué bárbara! A mí me traerá una buena suegra Meli, ¿crees? Una muy buena suegra Ay, será, ojalá, ojalá Bueno, Meli, pero todo esto vamos a tener en Contamelo Todo Y hoy nos vas a estar acompañando en todo el programa, ¿es así? Sí, les traigo también unos invitados Banta, en el discípulo Traigo unas colachitas Y además, Meli No, estoy, pero que yo me quiero comer todo Eso te iba a preguntar, hay muchas cosas ricas de comer Claro, me encuentro aquí con Meli ¿Qué hay? Me dicen que unas galletitas, ¿no? Uy, esas galletitas que están deliciosas Meli, pero voy a ir al set, yo ya me voy para allá ¿Qué es usted con las galletas? Ya casi vengo con la carne Yo me voy en carrera para el set Porque Meli Zahín los recibe con esas galletas Claro Acá estoy con mi amiga Mary Que hace unas deliciosuras Cuéntanos de estas galletitas Háblanos un poquito de todo esto Claro, bueno Más que todo lo que yo hago son galletas Cupcakes Lo que está por allá son mini cakes Y cupcakes Cuéntame cómo las prepara Cómo prepara todo esto, cuánto se demora Hola Hola Bueno, este, en realidad Este es un trabajo que es completamente personalizado Entonces requiere mucho tiempo de preparación, ¿verdad? No tanto lo que es hacer la mezcla Sino que es la decoración Por ejemplo, yo te contaba que hacer un muñequito de esos A mí me demora de 45 a una hora, solamente uno ¿Y cuál es la pasta que tienen estas galletitas? Porque es una pasta que le da mucho color, que ilumina Sí, lo que son las galletas Se trabaja con un glass ¿Verdad? Lo que son los mini cakes y los cupcakes es con el fondant La pasta australiana Mary, ¿quieres probar uno, no? Y nos dejan probar también Claro, yo les decía cupcakes, cake pops Mary, ¿vos qué querés? Bueno, es que estoy con este árbol de Navidad que yo quiero Ay, yo quiero esta estrellita De esta estrellita Vamos a mostrar, por ejemplo, este árbol ¿Cuánto duraste haciéndolo? Bueno, se tarda aproximadamente todo, entre horneado y secado y decoración Como dos horas, cada uno ¿Y ella te ayuda, tu hija? Es mi hermana Ay, tu hermana Tu hermana te ayuda, sí, es que claro, están súper jóvenes las dos Sí, 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 ellas son las que me ayudan Bueno, expliquemos la técnica Delicia Porque nada más, esto, si uno quiere montar, por ejemplo, unas galletitas Vean, Meli Meli, contanos cómo están esas galletas ¿Puedo montar una? Deliciosa ¿Cómo se preparan? ¿Qué pasa? Porque esto es Es difícil de montarlas Pero es deliciosa ¿Cuál es la técnica para comer esto tan rico? ¿Cómo la prepara, Meli? Vamos a ver Sí, está un poquillo pegado Es que el glas tiende a secarse bastante Claro Entonces, normalmente con un cuchillito Esto es como para un regalito, vean qué bonito Sí, normalmente, bueno La semana pasada entregué 18 para una empresa Porque los usaban como centros de mesa para la fiesta de Navidad ¿Verdad? O también amigos secretos para regalitos así, solamente personalizados Bueno, y veamos también esos cupcakes ¿Puedo agarrarles? Claro Bueno, permiso Pero esta está deliciosa Gracias ¿Vean qué lindos son esos cupcakes, Meli? Que tienen caritas Esos son de sabor de rompope Ay, qué rico ¿Puedo probarlo? Claro que sí, ¿verdad? Uy, a mí que me encanta A mí me encanta todo esto de comer en el programa del viernes Cuénteme, ¿cómo prepara esta galletita? Porque está demasiado Qué rico Bueno, no De morir Sí, es un proceso largo y cansado Porque amasar galletas y cortar y todo Pues lleva su tiempo Pero es lo más lindo Lo disfruto demasiado porque es lo que me gusta Decorar Esto sabe a puro rompope El sabor delicioso Está delicioso estos cupcakes Pero aquí también ¿Qué tenemos? Mira, mira esto, qué lindo Son mini cakes Cuéntame, me estabas diciendo que tu mamá te había animado a hacer estos galletas Son deliciosos Sí, en realidad todo empezó porque yo estaba en la universidad Y estábamos buscando la manera de hacer algo diferente y ganar el dinero Y fue idea de mi mamá también y ponerme a hacer cosas Empecé a estudiar esto y me enamoré, me gustó y eso es a lo que me dedico ¿Y tu hermanita también te ayuda a preparar estas delicias? Sí, yo le ayudo en lo que Mary me ponga a hacer, digamos ¿Cómo qué? Contame Bueno, yo le... ¿Cómo se dice? ¿Me ayuda a hacer? Le hago las mezclas, le tiño cosas y la verdad le ayudo en lo que ella me pida Yo puedo ayudar en muchas cosas ¿Te gustaría convertirte en una chef pastelera? Sí, también me gustaría Bueno, el negocio está bien cuidado, ¿verdad? Me gusta a mí, sí ¿Y también preparas aquí estas fresas? No, estos son cake pops Estos son cake pops Son unas bolitas de queque con dulce de leche cubiertas de chocolate Ah, vea, y parecen fresas, uno se ha engañado Qué rico Qué rico Meli, proba una Claro Hoy viniste aquí a comer Ay, sí ¿Vos vas a comer? Pero es que, desde hace ratito esto es que se me hace la bocada, güey, esto está delicioso Sí, en realidad también se hacen de galleta y helado, son mortales Voy a probar una, hay una de galleta y helado Demasiado Pero estos son de queque y dulce de leche, queque de chocolate ¿Cómo es la técnica para hacer esto? Eh, es, bueno, es súper útil porque uno aprovecha todo lo que, las boronas de queque, ¿verdad? Se trabaja con boronas de queque, dulce de leche, igual, refrigeración y después cubrir con chocolate Vea la delicia y vea la forma de las galletitas, porque por ejemplo, mi mamá a veces dice, ¿cómo me quedan las galletitas con esta forma de árbol de navidad? Es como un molde Con cortadores Con cortadores Cortadores Y vos me imagino que puedes hacer un montón de figuras como la que tenemos aquí Mira este muñeco, ¿cómo es que se llama este muñequito? De jengibre, la galleta de jengibre Sí, la galleta de jengibre, hay una película y todo donde sale En chueques, en chueques En chueques Mira estas manitas, vea que lindas las manitas con color Los guantes No, demasiado Qué lindos los colores Hay tintas de corte color En realidad es que ya ahora, la navidad ustedes han visto, se usan colores ya no tan tradicionales Mira como el que tenemos en el set Exactamente Estoy muy parecido, vea, va la galleta con el árbol ¿Te parece, Meli? Verde, rosado Ay, preciosa Yo estoy enamorada de este árbol de navidad Yo lo quiero así, como el centro de mesa en la cena del 24 Exacto Ya aquí tienes esa galletita Preciosa Hasta que da lástima comérsela, ¿verdad? Sí Eso es lo más triste de esto, que lleva uno mucho tiempo y a la hora que se lo comen ya, se acabó Es que estos son como obras de arte, da hasta pena comérselas Exactamente No, y qué belleza lo que haces, pero Meli, vos has probado de todo Estoy muy golosa, pero me encanta lo dulce Sí, así está increíble Yo quiero llevármelo todo para mi casa ¿Cuál es el que más te ha gustado? Bueno, no he probado este, pero como que quisiera probarlo y llevármelo también Yo me imagino que Cami, tu hija, está ilusionadísima donde ve el muñequito y todo Me imagino que sí, me imagino que probablemente ella lo espera en la casa Ay, oiga, ya le he hecho un cuento para llevárselo ¿Verdad? Se lo regala, Meli, para que se lo lleve Oiga, Meli, ahora se lo lleva a Cami, le van a llevar el chiquito, estoy segura de eso Toma la palabra Miriam, vos te dedicas a esto, ¿cómo la gente te puede contactar también? Bueno, yo trabajo solamente por encargos, ¿verdad? Por medio del Facebook con el nombre Sweet World Nosotros trabajamos por envíos porque somos de Acerí Mucha gente dice, uy no, qué lejos, ¿verdad? Pero nos encargamos de llevar lo que son queques, cupcakes y todo Oficinas, lugares de trabajo, lugares de estudio Así es como trabajamos Facilísimo contactarte Por Facebook, o por WhatsApp, a mi número de teléfono Que sería 8601-5434 Ahí está saliendo en imágenes Ah, ok Bueno, pero nos vamos a quedar aquí con estas deliciosas galletas, Meli Pero vos nos tenés hoy una sorpresa preparada, ¿verdad? Claro que sí, vamos a mover el bambán Vamos a mover el bambán, pero bueno, yo te voy a dejar Para que te vayas a cambiar, para que luego movas el bambán en el escenario de contámelo todo Y por supuesto que quiero también que todos esperen Porque voy a cantar la canción del año viejo al estilo Melisa Mora El estreno mundial aquí en Contámelo Todo, señores Así es Bueno, te dejo para que vayas a cambiar Y yo sigo aquí con todas estas cosas ricas Mira, porque nada más Uy, vea qué delicia lo que tenemos ¿A dónde tenemos las cajetas? Por aquí ¿A dónde están las cajetas? Ay, vea qué delicia ¿Qué es esto tan rico? Es que hasta que queda antojado Yo decía, unas galletitas, pero son muy diferentes Vean ustedes estas cajetas, están lindas Ustedes me alcanzan el micrófono, que lo deje por ahí Vea, imagínense ustedes, un arbolito Vea, con estas cajetitas, con la bolsita y todo Esto es un regalito lindísimo Aquí está Angie con nosotros Angie, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Muy bien, gracias a Dios Un placer tenerte acá ¿Hace cuánto aprendiste a hacer estas cajetas? Bueno, en realidad fue mi abuelita quien me enseñó Y las que hacía era tradicionalmente las arrolladas, ¿verdad? Pero con motivo de la Navidad, empecé a buscar diseños y cosas diferentes Y vi que los cortadores para las galletas servían para las cajetas Y así fue como nació la idea de hacerlas O sea, esto es una receta tradicional, tradicional de nuestras abuelitas Exactamente, sí Bueno, ¿y qué llevan estas cajetas? Porque quienes las han probado me dicen que son deliciosas Sí, llevan leche de pinito y leche condensada Sí, esa leche en polvo es riquísima Sí, exactamente, sí Bueno, ¿podemos abrir una para enseñarle a las personas? Para antojarlas Vea, yo la voy a abrir Es que yo quiero probarla Yo voy a salir hoy como con 15 kilos de más Pero no importa, estamos en Navidad Después hacemos ejercicio ¿Vos me ayudas a abrirla, porfa? Es que qué va, si hay algo bueno de la Navidad, ¿verdad Angie? Es que podemos comer de todo Así es Ya luego viene enero Ya uno después de ahí comienza a hacer ejercicio Que a correr y todo, vea Vea qué rico Teneme un momento en el micrófono, eso Vea Angie, contanos el proceso, pero mientras En realidad es mezclar ambas cosas, ¿verdad? Se estiran y ya después se cortan Llevan un rato en el congelador Y ya después el glaseado, ¿verdad? Que es el otro detalle Que es lo que hace que se vean llamativas A ver, quienes quieran hacerla en casa Yo pongo la leche en polvo, ¿dónde para prepararla bien? Yo uso un Pyrex Ajá Entonces yo vierto ahí la leche en polvo Y voy echando por pequeñas cantidades la leche condensada Y la revuelvo Y ya después eso se amasa Voy a comer un poquito más Se amasa y se estira después con un bolillo Pero mira, no hay que cocinarlos ni nada Estas no, estas son frías Hay otras que son cajetas diferentes Hay unas que son cocinadas exactamente ¿Cómo se hacen esas? Esas se hacen exactamente igual Pero hay que tener el cuidado Este, la temperatura y todo Para cocinarlas Entonces por facilidad de tiempo Ya me comí la cabeza Por facilidad de tiempo Y este, y lo llamativo Yo las saco frías Bueno, pero son riquísimas Y sabes que hay algo que me llama mucho la atención Porque una vez es que come cajetas Y está como muy empalagosa Como muy dulce Esta no, esta cajeta es deliciosa No, lleva apenas el dulce justo Sí ¿Cuánto se le tiene que poner de dulce? Para que la señora que está en la casa Porque yo sé que los viernes Las señoras se antojan Con este montón de comida Que tenemos aquí Bueno, yo utilizo una bolsa De 400 gramos de la leche pinito Y una lata de leche condensada Eso es lo que lleva ¿Y? Sí ¿Cómo le das el color? Con colorante, este, en gel Entonces no, no cambia mucho el sabor Del glas Y hace un pequeño contraste Porque lleva limón con la cajeta Entonces no queda tan dulce Esa es la diferencia Esta historia, Angie, que les estamos presentando De la cajeta es muy interesante Y muy importante Porque es su forma de ganarse la vida Exactamente De ganar la platita y ayudas a tu familia Es una entrada, exactamente Y me permite poder estar con mis hijos Y tener ese, esa entrada extra Mira, me contabas antes Que hay gente de todo lado Que viene en búsqueda de estas cajetas Sí, gracias al señor Se han ido, este, dando a conocer Y llegan a... ¿A dónde te pueden encontrar las personas Que quieran una cajeta de Angie? Tenemos la página Que se llama cajetas querubín ¿Verdad? Y también por whatsapp ¿Por qué el nombre? Qué bonito el nombre Bueno, en realidad Si me decían en el colegio Entonces siempre le tomé mucho cariño Y así se quedó Querubín Querubín Bueno, eso esperamos No, no, no Por supuesto que sí ¿Se porta bien esta Navidad? Sí Ah, bueno, así me gusta Angie, yo me imagino Que cada vez que estás haciendo las cajetas Te acordás de tu abuelita Por supuesto que sí Sí De hecho, ella falleció hace como cuatro años Entonces es algo muy bonito Porque es un recuerdo Que me queda de ella Y al hacerlas La mantengo viva ¿Verdad? Conmigo Y es una tradición ¿Verdad? Es un rescate De nuestra cocina costarricense También Y es un compartir en familia ¿Verdad? Porque también uno las puede hacer Con los hijos Y con una familia Decime una cosa Si tu abuelita Te estuviera viendo En Televisión Nacional Presentando sus cajetas ¿Qué diría? Estaría muy feliz ¿Qué le dirías vos a tu abuelita? Le agradecería Por supuesto Porque es su amor El que está ahí también ¿Verdad? Y gracias al Señor Pues que me permitió Poder realizarlo Y así realizarme yo también ¿Y usted es la única De la familia Que hace estas cajetas? Porque vea Por ejemplo Estas de botita Esta No es que bonitas ¿Vos sos la única de la familia? Tengo una tía Que también hace ¿Una tía también las prepara? Sí, tengo una tía Que también hace ¿Y se dedica a la venta Igual que vos? No, ella no No, no Las hace para compartir Tienen una familia Ay, pero Pero únanse Y hacen una super empresa De cajetas Deberíamos, sí También se pueden hacer Arrolladas Y con rellenos Este De frutas Con chocolate Con coco Con maní Imagínese Esto nada más Con frutas Es que la delicia Vea Yo no he cenado Pero comencé con el postre Sí, exactamente ¿Qué te dice la gente Cuando las prueban? Me imagino que piensan Lo mismo que yo Les gusta mucho, sí Gracias a Dios Llevan el ingrediente secreto Que es el amor, ¿verdad? Ah, bueno Pero todos los ingredientes Ya no los compartiste Sí Repitamos los ingredientes Para que las personas Leche en polvo es lo primero Leche en polvo Y la leche condensada, sí Así de fácil Exactamente Bueno, qué delicios Preparas vos Gracias Yo ahora vi a Melissa Mora Me antojaba con estos delicios Que estábamos preparando Angie, muchísimas gracias Por traernos esta cajeta Esta deliciosa Un abrazo navideño Un abrazo navideño Muchas gracias Y también por mantener viva Esta tradición de tu abuelita Porque este es el confite tradicional Tico La cajeta Exactamente ¿Usted se acuerda? Que uno almorzaba Y le daban la cajeta ¿Quién no ha comido cajeta en la casa? Yo me imagino todas las señoras Todos los señores Que nos están viendo en este momento en casa Y dicen Esta cajeta Qué dichoso lugar que me tocó hoy ¿Verdad? Probando estas delicias Exactamente Angie ¿Y a vos te gusta bailar? Sí, claro Te voy a invitar a bailar Pero para quemar todas esas calorías Ya pasó el postre Es necesario, sí ¿Saben lo que viene ahora? ¿Saben qué vamos a mover? Vamos a mover el bambam Porque Melissa Mora ya está lista Con su éxito También está bando Aquí hoy en Contamelo Todo La recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 De manera sensual Mereando la cintura Con este movimiento Que provoca calentura Esto es una locura La cual no tiene cura Adrenalina pura Que se acopla en mi figura Vamos a mover el bambam Con la mano arriba Moviendo el bambam Da la media vuelta Y mueve tu bambam Dame un movimiento Rico de bambam Vamos a mover el bambam Con la mano arriba Moviendo el bambam Da la media vuelta Y mueve tu bambam Dame un movimiento Rico de bambam Wow Na 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 ni na E na ni na E na ni na This is sexy, man Na 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 ni na This is my guy My guy Yeah Si como vuelve el bambam Me gusta rantan Ya suma, ya plan Con el rapa bambam If you no andas tan Al ritmo levantan Esos son los movimientos Que me danzan Dale, mami, Juan Mira como ya danza Cuando lo mueve Nunca se cansa Quiero saber Cuando es que descansa Acércate a mí Con toda confianza Saca tu mecha Y mueve la bomba Mirada sexy Saca la trompa Cuando en la pista Se monta Yo nadie ronca Paquito Just like a dompa Bueno, vamos a mover el bambam Con la mano arriba nviendo el bambam Da la media vuelta Y votve el bambam Dame un movimiento Rico de bambam Uwau Vamos a mover el bambam Con la mano arriba Moriendo el bambam Da la media vuelta Y votve el bambam Dame un movimiento Rico de bambam Uwau ¡Yo! ¿Saben quién es? Este año Poniéndonos las pilas Yo, Meli Va tranquila Yo, Meli, la voto ¡Qué bárbaros! ¿Cómo mueve el bambam? Ya me la sé, ya me la sé ¡Qué bien, Meli! Banto, muchísimas gracias por estar acá Un placer Gracias, amigo Siempre es un placer estar aquí Cuando inviten, saben que estamos Bueno, y toda Costa Rica se sabe esta canción de mover el bambam ¿Qué sienten ustedes donde la escuchan en la radio Donde la gente ya la repite, una canción tan conocida? Bueno, me encanta Es mi primer tema musical Le quiero dar las gracias a Banton Porque él me apoyó mucho en mi carrera como artista Y hoy por hoy me siguen apoyando Con muchas otras canciones Gracias a que iniciamos con Como dicen, con el pie derecho y haciendo las cosas bien Meli, a vos te gustó mucho la música Te he visto componer en la casa ¿Te encanta todo esto? Me encanta Siempre me ha gustado Y cada día me voy enamorando más de esta pasión Escribe Melisa Mora canciones de amor Si escribo, yo creo que todo a su tiempo Todo tendrá un tiempo Le va faltando seguridad a Melisa para sacar sus temas Pero yo creo que en algún momento los voy a lanzar Como voy lanzando poco a poco nuevas ideas ¿Cómo está el corazón de Melisa Mora? Mi corazón muy feliz No tengo novio, estoy soltera Pero, pero sí Sí estoy dispuesto a enamorarme ¿Y te gusta alguien? Melisa Mora está enamorada Esa es la pregunta que nos hacemos Sí, por supuesto que me gusta alguien Soy mujer Cuando me dan detalles Y mi corazón siente, por supuesto ¿Por qué no aprovechas para mandarle un mensaje de amor a esa persona? Porque estoy seguro que nos está viendo Claro que sí, me está viendo así que un besito Pero se le sale el nombre Muy Solo puedo decir así ¿Cuándo nos vas a presentar al novio? ¿Vas a venir aquí a contármelo todo? Yo espero No, no tengo novio Pero cuando tengas, ¿vas a venir aquí? Claro que sí, por supuesto Meli, pero es que después de ese besito Manda si no seas el novio tuyo Ahorita yo, que estoy enfocada en mi trabajo y mi hija Y muchas otras cosas Que no quiero andar ahí todavía con el novio Porque después se me pone muy celoso, creo Pero solo prometenos que cuando tengas novio Cuando tengas un novio ¿Vas a venir aquí a contármelo todo? Claro que sí Esta es tu casa, vos lo sabes Muchas gracias Meli, ¿y cómo te estás preparando para las próximas canciones? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy los voy a sorprender con unas colachitas divinas Que vienen a bailar el año viejo Porque recuerden hoy que tenemos el estreno mundial De la nueva canción de Melisa Mora El remake, el cover que ella hizo Yo no olvido, el año viejo ¿Qué tal ese video? Porque aquí lo vamos a presentar también Así es, mucha fiesta Y chicas muy lindas Meli, estamos seguros que va a ser un éxito Bueno, ojalá es por el apoyo de todos ustedes Que les guste y a bailar el año viejo, claro Meli, ¿quieres venirte conmigo a ver unas pizzas? Las pizzas navideñas que tengo Ay, sí, qué rico Sí Panto, vámonos Venga también Venga, venga, venga Venga conmigo Venga, para que vengan a ver estas pizzas navideñas que tenemos Y es que a quién no le gustan las pizzas Bueno, y nuestros siguientes invitados Son dos socios Que uniendo su talento Nos traen unas pizzas Pero muy diferentes Porque son pizzas navideñas María y Rodrigo Muy buenas noches Bienvenuti Como se diría en Italia Gracias por estar acá Buenas noches Es un placer estar aquí con ustedes Acompañándoles en este programa Rodrigo, bienvenido Hola, buenas noches Bueno, son unas pizzas muy diferentes Van Tom, Meli Vean qué pizzas más diferentes las que tenemos Tienen forma de bastón Tienen forma de corona Bueno, árboles de Navidad De todo tenemos Original Muy, muy original Y aparte de original Se ve rico Rico, rico Voy ahí A vos qué te parecen estas pizzas, Meli Me encantan Demasiado lindas Decorativas También las quiero Para mi 24 de diciembre Oiga, ya se las van a llevar Pero cuéntanos Cómo nació la idea De preparar estas pizzas, María Bueno Este Nosotros quisimos hacer En este diciembre Algo alusivo Al mes Y entonces decidimos Hacer estas pizzas navideñas Para dar un enfoque De la versatilidad Que tiene este producto Y ofrecer algo diferente Al público Llamativo a ellos Bueno, comencemos Comencemos Con este árbol de Navidad Hablamos de ellos Rodrigo Ok, sí Este Básicamente es de Prochuto Tomate cherry Y arugula Es una pizza liviana Es rica Es fresca Y la convertimos En lo que tradicionalmente Sería el redondo Ahora es un árbol ¿Cómo nació la idea De hacer ese árbol? Porque a uno no le nace De pronto Pues, sí Es todo un tema Digamos Primero Había que buscar ideas Había que Agarrar los ingredientes Que ya teníamos Para convertirlo En algo diferente Nosotros utilizamos Todo lo que hay acá Lo utilizamos Todos los días En la pizzería Solo que esta vez Decidimos hacerlo Para la ocasión Que sería Como árboles O como bastones Pero Sí Nos alegra Digamos El hecho De poder ver O dar fe De que realmente La pizza Es un ingrediente Un alimento Que es muy Muy versante Se puede comer Con cualquier cosa Dulce Salado Como sea Hasta fría De siguiente Pero La pizza Es un excelente alimento Y es que Veamos por ejemplo Este arbolito Porque está decorado Y todo Porque tiene los tomatitos Cherry Y esto que es lo que tiene Lo verde Es su zarugula Que es súper nutritiva También Sí La zarugula Y el prosciutto Que es una carne fría Y esto Puede ser una entrada Estupende Para el menú de navidad Y plato fuerte También Se puede hacer como focaccia Si fuera el caso O así en pizza ¿Qué se le pone? Porque veo que tiene Como un quesito También cantoja mucho Sí Ahorita le pusimos parmesano Pero también se le puede poner Granapadano Es como un parmesano Pero un poco más suave Bueno Ahora hablemos de ese bastón Meli ¿Qué te parece ese bastón? ¿No es? Bueno Aparte que se ve delicioso Súper decorativo Y yo creo que uno puede comer menos Porque nada más parte El slice Ya está listo uno Para comérselo Bueno Es engañoso Es engañoso Yo creería que Al final termina comiéndoselo todo María Contanos ¿Cómo diseñaron este bastón? Bueno Este bastón Este Está hecho de jamón Y hongos Este Quisimos darle Una forma de Con el jamón Del rojo Que siempre es un poco Llamativo para la navidad Y le Pusimos hongos Para acompañarlo Que estamos hablando Como mucho Yo quiero que Antony y Meli Se lo prueben Tenemos como Un cuchillito Para partirlo Bueno O con la manita Ustedes que son los expertos Adelante La pueden partir Meli Agarra Agarra ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Este es mi regalo de navidad El bastón Agarra Agarra un pedacito del bastón Véngase Véngase por acá Los dueños la dejan ¿Verdad? Agarra un pedacito Meli Se lo parto Con mis manitos Sí, sí, sí Bueno Hoy Meli Se convierte En crítica de comida Vamos a ver ¿Qué nos dice? Se ve delicioso Yo estoy antojadísimo Ya Ya lo estás partiendo Lo logro Ya Eso ahí sí Vamos a ver ¿Cuánto usted lo quiere? Yo Sí Puedo probar Eso se ve bien Eso es ¿Qué se parece? Eso se ve bien Bueno Doy fe Que es lo mejor Que me he comido En una pizzería Y eso que no está calientito O sea Que lo estamos comiendo Así frío Pero está buenísimo Aparte yo amo Los champiñones Entonces me encanta Me encantó Meli Vos pensabas Que ibas a comer tanto En contámelo todo Porque los postres Las pizzas Bueno Pero vos todavía No sabes lo que nos queda Nos queda mucho más Unas delicias navideñas Sí Pues seguiré comiendo Bueno Y Vantón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Muy bien ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? Ese Todo lo que está acá Nos ayudó a prepararlo Nuestro fixero Víctor Vargas Que es el que también está Frente a la cocina Un saludo para Víctor Pero bueno También Va a tener que retar a Víctor un día Porque eso está Pero bueno Los voy a despedir Por un momento Vanto Muchísimas gracias Por estar acá Con Meli Cantando Mueve tu bambam Y Meli Vos ya te vas a preparar Para el año viejo Ya casi te volvemos a ver Adelante Pero bueno Como les contaba Estos pancitos ¿Cómo son? ¿De qué son? ¿Qué delicia se ve esto? Sí Los Brexics son igual Son la masa pizza Pero los No llevan queso Llevan una Mantequilla Especies Y el queso que se le pone Es queso parmesano Y además Tiene una salsita Que ustedes preparan ¿Es tomate natural? No La salsa La condicionamos Para que sepa Este Ideal para el Brexics Ok Vamos a partir un pedacito Porque ustedes no me acompañan También Ustedes tienen que darse el gusto Con esta comida italiana Vea Adelante Pantamos un pedacito Hay que compartir también Porque el Brexics Si se come con la mano ¿Verdad? Sí Claro Veamos Que delicia Y ahora sí Porque tiene como un saladito ¿Verdad? Un toquecito especial ¿Qué es? No es esta secreta eso Vamos a ver Vamos a dejarte que termine Que hay que degustarlo bien En realidad son especies Lo que le da el gusto Son las especies Y el queso Y la masa que hacemos Es totalmente a mano No es en batidora Ni nada parecido Entonces La El grosor Y la forma Como queda cocinada En nuestro horno Le da esa textura Pues Rodrigo María Muchísimas gracias Por presentarnos Estas delicias Vea Repasemos nada más Una pizza de corona Una pizza de árbol De navidad Aquí tenemos otra Más decorada Y también Un bastón Que Melissa Moribanton Ya cogieron un pedacito Pero vea que rico se ve todo esto Muchísimas gracias Por estar acá Y bueno Vamos a continuar Con muchísimo más Y es que Estas delicias Vea Ya todo esto lo hemos visto Pero nuestra siguiente invitada Tiene un don Para los postres Y en general Para todo tipo de cocina Y además Ella dijo Esto es una experiencia De todos los lugares Que ha vivido Alrededor del mundo Doña María del Milagro Bienvenida Y muchas gracias Por estar acá Gracias a ustedes Por la invitación Muy feliz de estar aquí Cuéntenos Desde pequeña Le ha gustado esto de la cocina Desde pequeña Siempre admiraba La cocina de mi abuela Y la de mi mamá Y así Continué aprendiendo Muchas cosas de ella Viví un tiempo en Inglaterra Otro tiempo en Italia Recibí unas clases Muy especiales Para mí aquí en Costa Rica Y quiero saludar A don Iván Naranjo Que gracias a él Yo recibí Las bases principales De cocina Yo me imagino Que cuando usted Era una chiquilla Se le quedaba viendo A su mamá Y a su abuelita Cocinar Y ahí lleva agarrando Como unos consejitos Así es Siempre Siempre Yo era preguntona Las empanadas de mi abuela Y ese saborcito Digamos En alguna de estas recetas ¿Lo plasmó? Sobre todo En este dip Que este dip siempre Mi mamá lo hacía Para navidad Y todavía lo hago Para ver ese dip de navidad Este dip ¿Cómo se prepara? Este dip Es de ron con pasos Le voy a dar el micrófono Para mover el dip Claro que sí Este dip Es de ron con pasos Y nueces Especial para una fiesta Un café Dice nuestro productor Felipe Que quiere probarlo Que si ahora le regala Un poquito Claro Ahora compartimos ¿Cómo no? Y si a todos nuestros compañeros De realización Y a todos nuestros compañeros Coquito ¿Dónde está Coquito? Coqui Venga Venga ¿Para qué pruebe? Yo quiero que usted pruebe Este Este le va a gustar Estoy seguro Vea Coquito Pruebe Usted nos va a decir ¿Qué le parece? Venga Venga Coqui Sin miedo Estás aquí todos los días Con nosotros A ver ¿Qué te parece? Delicioso Oiga Ya le dieron el visto bueno Gracias Y aquí ¿Qué más tenemos? Aparte Yo voy a probar este dip también Mientras usted me cuenta ¿Qué es esto que tenemos acá? Claro Estos son unas aceitunas arregladas En aceite de oliva extra virgen Con hierbas Que pueden ser esas De lo que uno se encuentra en la casa Quiero aclarar Que lo que traje aquí Son cosas Que siempre hemos hecho en casa Que nos gustan Y yo quería compartirlo Con las demás personas Y hacerles llegar este cariño A toda la gente Uy, qué delicia este dip ¿Cómo es que se prepara? Se lleva queso crema Pasas remojadas en rom Y las nueces tostadas Son tostadas ¿Cómo las podemos tostar? ¿O ya las podemos encontrar No es tostadas? En el horno O en la sartén Con mucho cuidado Que no se les vaya a quemar Estas aceitunas Ahora que ya Ya le robamos la receta Del dip Que está riquísimo Estas aceitunas ¿Cómo se preparan? Esas aceitunas El secreto está En los ingredientes Utilizar siempre Ingredientes de excelente calidad El aceite de oliva Extra virgen Ajo Chile dulce Las hierbas Que usted tenga en la casa Te pico porque es como Un chimichurri argentino Queda como así Más o menos Son riquísimas En ensalada Con un quesito Acompañando un vino O hasta después de la cena Para la gente Que no le gusta postre Esto es como un chimichurri Como mediterráneo Ya nos vamos a comer mediterráneo Más bien Aquí voy a regalar más Vean Qué delicia Qué delicia Es esto Y bueno Y aquí ¿Qué más tenemos? Mientras yo agarro esta Tenemos quequitos Que usted prepara Sí Hay el queque tradicional navideño Que también los preparo así Como cuando los inviten A un cafecito O para un regalito Ahora en navidad Tengo también Este navideño Por ejemplo Este quequito Que yo le voy a preguntar Cómo es que lo prepara Porque es rico Porque tiene semillas Tiene de todo Se ve diferente Así a simple vista Sí Ese queque es especial Tiene albaricoques Tiene ciruelas Pasas negras Amarillas Tiene Ron Tiene las frutas Almendras Nueces Y Tiene un baño de brandy Y glas de maple ¿Y este que tenemos acá? Es navideño de chocolate Para variar un poquito ¿Podemos partir un pedacito? Cómo no Claro Pero usted se encarga Porque usted es la La que los preparó Vean Qué rico Y hasta nos trajo Ron ¿Eso es un pumpy? No Eso es crema De naranja Uy Qué rico Algo diferentísimo Sí Algo diferente Para esta navidad Veamos Uy Vea qué rico Las semillitas Que lleva adentro Ese queque se guarda En la refri No No es necesario Uno lo puede tener afuera No es necesario Si usted se lo va a consumir Ya en varios días Digamos una semana y media Entonces sí es mejor Ponerlo en la refri Doña María Y es que todo está natural No tiene conservantes Es una cosa muy importante Completamente Casero Orgánico De veras De veras que se los recomiendo Uy qué rico Es esto Porque es un tenedor Ah bueno ¿Puedo usar este cuchillo? Claro Voy a probarlo Qué bonito que todos nuestros invitados Comparten con nosotros Y también con todo nuestro equipo aquí de producción Al final todos nos reunimos Veas qué lindo Qué delicia Tiene un sabor como naranjita Sí Sí, sí Hasta con helado Se puede sentir Riquísimo No me imagino con helados Qué delicia Sinceramente Yo lo prefiero solo Pero Por ejemplo Yo tengo niños en casa Entonces Les encanta Con helado ¿Cómo hacemos con helado? ¿Le ponemos un trocito Sí Una pelotita Sí Como un poquito Encimita Y un poquito en el plato Esto queda como si fuera un brownie Bueno Ahora hablemos de esta crema Que usted prepara ¿Cómo es que se hace? Sí Esa crema Es una mezcla de leches Entre ellas leche condensada Lleva un licor De buquete de naranja Y ron Añejo Y un toquecito de vainilla Y eso le hace Despertar el sabor ¿Podemos servir un poquito más de salón? Claro Le voy a servir un poquito Ay doña María Muchas gracias Tiene que mezclarla Primero Vamos Aquí Vea que lindo esto Como un regalo Un regalo que uno prepara Con todo el cariño Más fuerte Tiene que mezclarla Más fuerte Más fuerte Porque se hace Eso Ahí está bien Ahí está bien Ok Voy a ver si me sale una torta Sostenga el adorno Porque si no se le viene No, no, no Aquí con cuidado Eso Muy bien Es un poquito Para terminar bien el programa ¿Verdad? No mucho Vamos a probarlo Que rico Tome usted también Gracias Salud Salud Por los buenos momentos Porque vienen cosas muy buenas En este 2017 Y también por los bonitos momentos Que tuvimos en este 2016 Así es Feliz Navidad para todos Y quiero mandar un saludo Especial a toda mi familia A mis hijos Que me están viendo Toda mi familia extendida Que los quiero muchísimo Mi hermana Mi sobrino La novia Mi sobrino Que me han ayudado Incondicionalmente En todo esto Muchísimas gracias Gracias por estar acá Un placer Muchas gracias Por esos detalles Que nos trajo hoy Si lo quieren buscar en Facebook ¿Dónde lo pueden encontrar? Claro que sí En el Facebook Es delicias y detalles Y mi número de teléfono Lo podemos dar Sí, sí, dígalo Dígalo 88917271 Bueno, ahí ya lo estamos poniendo No se preocupe por eso Gracias Esta crema de naranja Está recomendadísima Para todas las personas Que lo quieran preparar Está deliciosa Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Pero bueno Nosotros vamos a continuar Con un postre Que está en todas las casas Y que es una delicia Sí, ¿saben de qué le estoy hablando? Del arroz con leche Y vean nada más Esta forma de empacarlo Porque ahora se fusiona Una moda Empacarlo ¿Verdad? Qué lindo que está esta moda Aquí tenemos A nuestra querida amiga Que nos viene a explicar Cómo se preparan Estos deliciosos arroces con leche Muchas gracias por estar acá Gracias por la invitación Buenas noches ¿Cómo prepara usted Estos arroz con leche? Que son muy diferentes Porque no es el típico No Tienen sabores Es correcto Tiene diferentes sabores Y bueno Ahora como usted decía Está muy de moda La hara manson ¿Cierto? Además de que por presentación Ya ella vende ¿Verdad? Además de que ya Cuando prueban el producto Y además son de sabores Entonces también Sigue manteniendo Ese toque casero Ese toque del arroz Con leche casero Bueno por ejemplo Veamos este de rompope Que tiene un sabor delicioso Ajá Antes usted me dijo Para probar un poquito Y es riquísimo Porque a mí me encanta El sabor de rompope ¿Podemos abrirlo para verlo? Sí Pero No tengo como No, no, no Tranquila Enseñemos Es un antojito Nada más Eso Vea que rico Porque tiene como Como un color amarillito El rompope Correcto Y sabe realmente delicioso De hecho es el que más se une ¿Cómo se prepara un arroz con leche Con rompope? ¿Nos puede dar un secretillo La receta? Sí, sí Prácticamente está en cambio La leche tradicional Que uno utiliza la líquida Por rompope ¿Verdad? Ah bueno Puede ser con o sin alcohol Veamos Aquí tenemos coco Sí porque hay gente Que no le gusta tomar el rompope Con alcohol Y también Tenemos el de coco Veamos el de coco Ahora vamos Es mi consentido Ese es el que usted machinea Tiene coco rayado Exacto Uy que rico Prácticamente el secreto Este está En que el coco es rayado O sea no es un coco Deshidratado del supermercado Sino que es un coco Que se raya en la casa Y se Se elabora con cremas de coco Y leches en polvo Y leches condensadas Entonces todas esas leches Se hace una fusión O sea usted agarra el coquito Y lo raya Hacemos eso Ay con razón Es tan diferente Sí y realmente la persona Puede La gran ventaja Y lo más rico de él Es que la gente Puede degustar el coco O sea puede sentir Los trocitos de coca A la hora que está probando El arroz Entonces Lo hace muy muy rico Y el aroma de él Como pudiste darte cuenta Es de coco O sea realmente de coco Y es que las personas Lo preparan mucho Como para un regalo navideño Es super importante Sí y de hecho Para cualquier detalle O sea incluso Tengo empresas Que me han llamado Para hacerle llegar A sus clientes ¿Verdad? Como detalle El arroz con leche Es que bonito Y cuánto lo puede tener Uno así Por ejemplo Lo almacenado en el tarrito Hasta 15 días En refrigeración Ah le dura un montón Entonces Puede comprarlo Mete en la refri Normalmente Vea Aquí tenemos cucharitas Vea Vamos a empujar El de rompope Y después El de rompope Yo no me voy a quedar Con el antojo Te ayudo Que va Entre la crema de naranja El rompope Y el libre No no Un poquito Pero este Usted me dijo Que era sin licor Ese sí Es sin licor No tiene licor No no tiene licor Es que yo le voy a contar La verdad El productor Felipe Guiriera Me está molestando Por aquí Que usted no se imagina La manera también Me está molestando Por la combinación Del rompope Y la crema Sí, sí Me puedo imaginar Que sí ¿Sabe qué me está diciendo? Qué bárbaro Que me está pagando Por comer No, no, no Es que hay mucho trabajo Y usted se chineó A la noche No, no, no Pero usted vino A chinearnos Y a todos Esos compañeros Felipe ahora también va a comer Todos comen Claro, por supuesto Pero lo más bonito Es este regalito de Navidad Porque se lo pueden llevar Para la casa Lo envuelven Es un regalo diferente Porque uno a veces También la ropa es bonita Y todo esto Pero qué le parece Que si le pone a la ropa Le ponen arrocito con leche Exacto Muy curioso también Que tengo clientes Que, bueno Piden el arroz Son los juntos Se lo comen En una sentada Impresionante Pero me mandan fotos De que lo agarraron Una jarra Para lapiceros O para escabeche O para lo que sea O sea, utilizan La jarra También eso es un beneficio ¿Verdad? Así, no, no, no Esto hay que guardarlo Si para tomar café No van a agarrar Claro Ya Jaira Muchísimas gracias Por acompañarnos Con este arroz con leche Delicioso Vea Una manera diferente Pero bueno Vamos a continuar Porque no saben Lo que nos espera Le hablamos De que teníamos Un estreno mundial Ya llega Ahora sí Ese estreno mundial Melisa Mora Con su cover Del año viejo ¿Usted quiere ver ese video? Aquí lo tienen Contámelo todo Pero además Tiene al artista en vivo Aquí la tenemos Meli Y una vez más Melisa Mora Yeah Dale papá Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra mija Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó una chiquita Una burra bien negrita Una yegua bien manquita Y una buena suena Me dejó una chiquita Una burra mija Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Dale papá Melisa Mora Yo no olvido Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra mija Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó una chiquita Una burra bien negrita Una yegua bien manquita Y una buena suena Una burra mija Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Disfruta cada segundo Cada minuto Cada hora Les saluda Melisa Mora Y la producción Me dejó una chica Una burra mija Una yegua blanca Y una buena suena Me dejó una chiquita Una burra bien negrita Una yegua bien manquita Y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó ¿Qué le dejó a Melisa Mora el año viejo? Muchas cosas, cosas muy bonitas Meli, pero ¿qué le pedís el próximo año? ¿Este año que viene? Ay, yo pido tantas cosas pero primero le voy a pedir a San Antonio ¿Qué le va a pedir? Una buena suegra No, Meli Pero usted es muy querida Hay mucha gente que la quiere Claro que sí Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Contanos de este video ¿Cuánto duraron preparándolo? Porque hoy, como les decíamos teníamos un estreno mundial Así es Así que los invito en mi canal de YouTube todos a ver el año nuevo al estilo Melisa Mora Meli Y es que a vos te piden mucho esta canción ¿Verdad? Ahora que vas a las fiestas y todo Así es Ahorita que estamos de fiesta en todas las fiestas privadas que he tenido vendiendo mi show todos vamos a bailar y a disfrutar el año viejo Así que la idea es que todos ustedes disfruten conmigo bailen y la pasemos divino porque hay que darle gracias a Dios y disfrutar con alegría que nos permite llegar un año más bailando el año viejo Meli Pues yo te pido que te quedes aquí con nosotros y nos vamos a ir a un corte comercial pero a la vuelta ¿Sabes qué? Carnitas una carne riquísima que la estábamos preparando Yo creo que vamos a pasar un poquito de frío porque vos andás con esa ropa pero tranquila tranquila ahí el calorcito de la parrilla bueno todo nos va a ayudar ya casi volvemos porque le tenemos señor señor una carnita riquísima y nos vamos a quedar aquí bailando y ya casi volvemos con mucha más comidita aquí en Contámelo Todo y como les prometimos aquí estamos con toda la carnita sobre el asador vean nada más que delicia y también estamos acompañados de nuestra amiga Melisa Mora que olió la parrillita Meli se vino de una vez aquí abajo ay sí que rico me olió la carne ¿qué te parece esas delicias? demasiado bueno ya quiero probar esas carnitas Meli mira te voy a presentar a dos amigos del programa Wilber y Carlos Mucho gusto Muchachos un placer cuéntenos ¿cuál es el secreto? yo les dije al principio que les íbamos a dar el secreto para que el carbón se conserve ¿a vos te ha pasado que a veces uno pone el carbón y como que pierde el calorcito ¿te ha pasado? muchas veces bueno cuéntenos ¿cuál es el secreto? los secretos de nuestro parrillero Estrella Carlitos Carlitos contamos el secreto el secreto del carbón es muy simple tener la brasa bien prendida que esté siempre roja ese es el secreto o sea mientras esté roja porque a veces a uno le dicen no 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 la deje roja porque la carne más bien se la va a secar exactamente ese es el secreto de cocinar la carne con la brasa bien roja bien encendida y cuéntenos qué tipo de carnes nos trajeron hoy bueno si quiere pasamos por acá para que para parrillar el caminito le ofrecen esta noche costilla de cerdo a la parrilla salmón pollo chorizo argentino y nuestro platito dominguiar que es la parrillada completa que trae bife de chorizo costilla chorizo pollo a la parrilla acompañada por sus vegetales meli cuál te gusta de todos estos meli se va por el salmón creo bueno me encanta el salmón pero en este caso ver una parrillada me iría por la carnita esa costilla también se ve muy buena se ve doradita riquísima sí riquísima cómo preparan para robar esta carne meli es que mira meli esa es de buen comer aunque uno la ve flaquita y todo pero hace mucho ejercicio también así es me gusta hacer mucho ejercicio me gusta correr y la carne es la mejor proteína para un deportista hay que hay que comer carnita hay que comer carnita bueno y la recomendación caminito claro ahí nos damos la vuelta caminito en Corriabate y caminito en Santo Domingo empezamos con las mejores carnes y la mejor receta pero a vos que te gusta preparar esa carnita asada ahora en diciembre te vamos a dar el secretito cuál es el secreto para adobarla y que quede rica para que no quede sequita qué carne te gustaría saber por ejemplo la carne de res la especialidad de nosotros es el bife de chorizo que es el lomo importado que traemos eso solo lleva sal y el secreto de nuestra parrisa que es el calor sal nada más solamente sal pónganle aceite pónganle tal salsa no la carne es solo sal la costilla que es lo más difícil ok la costilla lleva sal pimienta sazonador con todo y limón el secreto de la costilla es el limón el limón te quema la grasa y con la grasa se lo ponemos antes de cocinar antes y durante cuánto antes le ponemos el limón un rato antes no hace falta doblarlo mucho tiempo antes bueno y el salmóncito porque le podemos poner un poquito más de chimichurri dale yo creo que te gusta mucho el chimichurri me encanta me encanta el chimichurri porque le da mucho sabor le doy la receta el salmón es a base de sal marina pimienta y cuando lo servimos le agregamos nuestro chimichurri que es el toque argentino que le damos al salmón uy que delicia que delicia y esto que es pollito es el pollito al limón tenemos dos presentaciones lo servimos al limón y a la pimienta a vos te gusta el pollo me encanta bueno pero somos muchos pollitos vengámonos para acá para la parrilla porque aquí ya se está asando toda la carne y pusimos toda la carne sobre la grasa acá tenemos churrasquitos tenemos entrañas y tenemos bife de chorizo uy que rico acá tenemos la costillita el pollo los choricitos y del otro lado estamos haciendo tomate a la parrilla papa a la parrilla que vean como queda y camote a la parrilla sugibe el camote que rico porque le da un sabor dulcito a la parrilla sugibe y papa para los vegetarianos hoy también estamos chineando a todos nuestros amigos en Caminito también les ofrecemos patijadas vegetarianas que venimos con nuestro queso proboleta que lo traemos exclusivamente de argentina y tenemos una parrilla full para vegetarianos que lleva salmón y queso con todos los vegetales a la parrilla carlos y que mejor manera que disfrutar esta parrillada con música ¿les apetece que Melisa nos cante una canción? totalmente Melisa hablaba antes de amor y es que como que ya se le fue ¿qué? ya se le fue ¿quién? cupido ¿será? se me fue cupido ¿y por qué no le cantaste a cupido? para que vuelva vamos a cantar que fue cupido adelante adelante bueno me llevo Melisa que vaya a cantar a Caminito ¿verdad? claro cuando guste claro Meli yo feliz gracias por la invitación mientras nosotros disfrutamos de la música y también de la buena comida ya se fue cupido todo lo que fuimos y ahora en el pasado ha quedado lo vivido nena por favor perdona porque me abandonas cuando te enamoras eso te aprisiona nuestro tiempo se ha ido alejando el destino del amor correspondido tu recuerdo concluido nuestro tiempo se ha ido alejando el destino del amor correspondido tu recuerdo concluido concluido ya se fue nuestro amor ya se fue nuestro amor no hay reconciliación lo vivido no tiene comparación nuestro destino nos une esta pasión fueron esas noches que tanto lloramos todo aquel calor que ya no nos brindamos pintan el amor como si fuera blanco pero el de nosotros ya se ha manchado la luz que brilla la batalla se ha apagado la batalla se ha terminado no te culpo hemos naufragado en el mar de un corazón cansado llora y llora como un niño se aceleran los latidos siempre sufre el apliquido si no fue correspondido yo te amé sin medidas fue y antes me entregué nada me dejé nuestro tiempo se ha ido alejando el destino el amor correspondido tu recuerdo concluido nuestro tiempo se ha ido alejando el destino el amor correspondido tu recuerdo concluido concluido ya se fue nuestro amor no hay reconciliación no tiene comparación destino nos une esta pasión se ha ido todo lo que fuimos y ahora en el paso porque me abandonas cuando te enamoras eso te aprisionas nuestro tiempo se ha ido alejando el destino el amor correspondido tu recuerdo concluido nuestro tiempo se ha ido alejando el destino del amor correspondido tu recuerdo concluido concluido ya se fue nuestro amor no hay reconciliación no tiene comparación destino nos une esta pasión ya se fue nuestro amor no hay reconciliación no tiene comparación destino nos une esta pasión no hay matrimonial así esta pasión no hay vacía una casa no hay vacía no hay vacía todo loco